Miren, a propósito de que estamos a un año exactamente de las próximas elecciones en República Dominicana, voy a tener a lo largo de este año varios invitados especiales que tienen que ver con la política. El caso de hoy es un precandidato presidencial, un hombre joven que tiene una propuesta bastante interesante, aunque también tiene muchos detractores. Voy a estar conversando con él esta noche. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Ramfis Trujillo. ¡Gracias! Hermano, encantado, cuánto gusto. Bienvenido a Me Gusta de Noche, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, feliz. Raffi, ¿pero tú te ves más joven en persona que en televisión? Mucha gente me dice, parece que el problema del maquillaje y la cosa... Ah, ayuda. No, no, desayuda parece. ¿Cuántos años tú tienes, Ramfis? Vida real. 49. ¿49? Sí, sí. Mámetro, usted le lleva cinco años a Ramfis. ¡Ey, pero está bien! Usted. Déjeme ver los cilos lentes, a ver si... Ah, no, pero el nota se ve bien. ¿45? 49. 49, pero parece de menos. Gracias, gracias. Entonces, en la escala de los presidentes que hemos tenido, tú eres uno de los más jóvenes. Sí. Recién empezando la presidencia. Así es, así es. ¿Cómo está la expectativa? ¿Real? Muy bien, muy bien. No, me siento muy bien. Mira, la acogida ha sido tremenda. Y vemos cada día cómo van creciendo realmente la cantidad de personas que nos están apoyando. Y vamos muy bien, vamos muy bien. De eso vamos a conversar más adelante. Quiero hacer algo contigo interesante. Mira esa pared de allá. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Siete amigos tuyos o contrincantes de boleta posiblemente para las próximas elecciones. Hasta ahí voy bien. Sí, sí, muy bien. ¿Eres amigo de todos? Conozco a dos o tres de ellos. ¿Conoce a dos? Pero lo conoces a todos en general, ¿sabes quiénes son? Sí, claro. Perfecto. Entonces, lo que vamos a jugar contigo, voy a buscar algo. No, 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 señores. Yo te voy a hacer... Hay problema. Ramfis. Hay problema. Esto es sencillo. A mí me dijeron que era tu casa, que tomaron unos traguitos. No, por eso va ahora. Pero te falta del juego. Mira, entonces ahí tenemos siete amigos tuyos. Yo te voy a hacer unas preguntas. ¡Ay, ay, ay! Y tú mismo le vas a ir a colocar al que tú entiendas que responde esa pregunta. Y tiene que ser uno para cada uno. Uno para cada uno, el que tú elijas. Ok. Por ejemplo, ¿cuándo es tu cumpleaños? Hace un par de días, 22 de mayo. Felicidades para Ramfis, señor. Gracias. Cumpleaños. Para el cumpleaños que viene, porque a ti no te gustó mucho cómo quedó este. Tú dices, yo necesito un organizador de fiesta de cumpleaños. Que me ponga ese cumpleaños allá arriba. ¿Cuál sería ese relacionador público y creador de tu cumpleaños? El presidente Medina, Karim, Ito, Luis, Alfonso, Hipólito o Leónel. ¿A quién tú lo pones que te celebra? Ese es más fácil. Tiene que ser Karim. ¿Por qué? Porque Karim tiene buen gusto. Ajá. Gata dinero. Sí. Óyeme, y entonces lo pones todo en las redes. Ahí está. O sea, que te conviene que sea. O voy por los tuyos. Ahí está. Muy bien. Cumpleaños. Mira. Le organiza el cumpleaños. Ese fue fácil. Tremendo cumpleaños. Y va a llegar un Ferrari. Eso sí es verdad. O sea, que te salva a ti. No, y me tiene que dar uno también. Por ejemplo, tú estás en una fiesta y andas con tu esposa, pero resulta que tienes un problemita en la cadera y tú no puedes bailar, pero tú no vas a permitir que tu esposa se pase la fiesta entera sin una bailadita. Y ahí quedan esos seis amigos tuyos. ¿Con cuál tú dejas que tu esposa baile? Eso está duro. Eso está duro. ¿Con cuál? Mira, yo diría que Hipólito. Tremendo bailarín Hipólito. Sí. ¿Con Hipólito? Para que lo pase bien. ¿Y qué más? No, no. Hipólito. Sí, sí. Hipólito sería que bailaría. Muy bien. Hipólito. Vamos a ver. Muy bien, vas perfecto. Sí, tú crees. Ramzi, tú vives en la edad medieval y eres asistente personal del rey. Ok. Asistente personal. Resulta que el último bufón el rey lo mató, porque no le gustaban los chistes. Y quedan solamente esos cuatro amigos tuyos. Ajá. Y tú necesitas que al rey lo entretengan un buen bufón. ¿A quién te pondría? Mierda. Cuidado, Ramzi. Es que, mira. Es que, tranqui, cuidado. No, es que, vamos a decir la verdad. Sí. No es tanto por bufón, sino porque es un buen entretenedor. Sí. ¿Quién? Alfonso Rodríguez. Alfonso Rodríguez, muy bien. Está bien. Para que no se nos vende después. Vamos bien. Perfecto. Este es un tipo democrático, ¿eh? De verdad. No se mete en rojo, es un tipo bien. Último. Vamos a ver. Último. Ok. En tu edificio se va a escoger el presidente del condominio para que administre los fondos, para que resuelva todos los problemas del edificio. Y resulta que tú tienes la voz cantante. ¿De quién no puede ser? A que no puede ser. Que tú dices, ese mi voto no va, pero ni loco, para que administre este edificio. Ese es un fly and ketchup. ¿Y te quedan esos tres amigos tuyos? No, ese es el fly and ketchup. ¿Cómo que un fly and ketchup? ¿Quién? Danilo. ¡Ay, Dios mío! Danilo. Señores. ¿Por qué? No, señores, pero mira lo que ha hecho, el país se está cayendo a pedazos. Señores, vamos a la pausa, cuando regresemos, tranquilo, Trujillo, con nosotros. Suave. Fue un proceso, eso fue un proceso. Mucha gente llamándome que tiene que venir, que tiene que hacer trabajo aquí. Sí, tú está en eso. Sí, yo está en eso. Yo estaba tranquilito, yo estaba enfocado en mi negocio, creciendo la economía personal y esa serie de cosas. Y la gente, no, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. ¿Usted cuándo tomaste la decisión y dices, me voy ya, porque tengo que ir? Bueno, imagínate, eso fue ya por ahí en el 2002, que empezamos nosotros ya a vivir aquí, a ver todas las dificultades y toda esa serie de cosas. Y después de las elecciones del 2012, me dijeron la gente, mira, tenemos que cambiar la política, tenemos que cambiar la política. Y ahí entonces creamos una comisión exploratoria. Y bueno, aquí estamos metidos en este lío. Y aquí hay hasta el sol de hoy. ¿Cómo fue esa toma de decisión analizando los pros y los contras, que todos lo hacemos? Sí, claro. ¿Y qué te llevó entonces a decir, sí voy? Mira, te digo, nosotros veíamos las cosas desde otra vertiente. O sea, yo nací en la cuna de la democracia. Y al venir a la República Dominicana, uno decía, señores, pero ¿cómo es posible que en un sitio como la República Dominicana, un país como el nuestro, tan hermoso, con tantas cosas buenas, podemos tener una situación caótica en todo? Es un caos lo que hay aquí, tú dices. Colectivo y general, aquí el país se está cayendo a pedazos, y un grupito se está haciendo rico. ¿Cuáles? Vamos a ver, para ser práctico y menciónamela así rapidito. Dime las tres primeras cosas que tú harías de ser electo presidente de la República. Lo primero es ponerle un impedimento de salida a todos los funcionarios públicos, a todos. Eso es lo primero. Todo, todo. Para revisarle la cuenta de banco y los bienes para ver lo que se han llevado, que quizás se hayan equivocado dos o tres. Número dos. Eso es lo primero. Lo segundo, refinanciar la deuda pública del país con una moratoria de cinco o seis años. Ok, número dos. Eso es número dos. Número tres. Arreglar el lío de la policía y de la delincuencia para imponer mano dura, que la justicia se cumple y para resolver esta crisis que está viviendo la gente donde no pueden transitar por la calle porque lo matan para quitarle un celular. Estoy viendo el panorama. ¿Quién o quiénes son tus competidores más letales? Mira, yo le digo a la gente, con el PLD nosotros vamos en coche con cualquiera de los dos. Pero, ¿cómo así? Señores, todos los candidatos dentro del PLD tienen un nivel de rechazo por encima del 70%. Lo que pasa es, comprando votos donde quiera para llenar las actividades, así lo hace cualquiera. Yo le digo a la gente, cojan todo lo dado y no voten morado. ¡Oh! El matrimonio homosexual. El matrimonio gay que ha sido ya validado en muchos países. ¿Qué piensas tú de eso? Mire, yo, mi fe cristiana me dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Respetando los derechos de cada cual, yo respeto y yo entiendo que Dios no se equivoca. Es decir, que yo respeto a los que son homosexuales, oígame, y entiendo que ellos tienen derecho a vivir y toda esa serie de cosas. Pero bajo un gobierno tuyo no habría una aprobación del matrimonio gay. Mira, al menos que el pueblo se manifieste, porque yo respeto la voluntad del pueblo. Y es un tema que se tiene que someter a la voluntad del pueblo. Otro tema sensible que tiene años tratándose es el tema del aborto. No, yo estoy totalmente en contra del aborto. No importa las tres causales, en ninguna forma. Oígame, yo estoy totalmente en contra del aborto. Es una convicción personal que tú tienes. Sí, 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 muy fuerte. Hace poco se prohibió el uso de la juca en República Dominicana. ¿Qué opinión te merece eso? En los Estados Unidos fuman la juca. El que lo haga, mira, eso es sumamente dañino, igual que el cigarrillo. Pero ¿cómo te vas a quitar, óyeme, la fumadera de juca? No, hombre, es una tontería. O sea, que en tu gobierno no se hubiese quitado la juca. No, claro que no. Por último, en el mismo renglón de la juca, el tema de la marihuana. Se utiliza recreativa. Hay tratamientos sobre cáncer, sobre esquizofrenia, que se hacen con marihuana. ¿Qué opinas tú de esto? Tú que vienes de los Estados Unidos. Mira, ya en los Estados Unidos han tenido muchos éxitos los propulsores de esos proyectos para legalizar la marihuana. Pero en muchos casos, como vemos en Las Vegas, eso ha incidido negativamente porque ha incrementado la delincuencia. Entonces, eso es un caso que hay que verlo muy de cerca. Yo sí estoy de acuerdo que en casos medicinales sí se debe utilizar, se debe permitir. Pero eso abiertamente de legalizar la droga, aquí no estamos preparados para eso. Aquí hay un desenfreno y un desacato en todos los órdenes. Tenemos que reordenar el país e imponer un régimen de consecuencia. Y después podemos ver muchas cosas aquí, pero primero es eso, reordenar el país. Me parece muy bien. La pregunta más importante que te voy a hacer esta noche. ¿Ganaste la presidencia? Si tú fueras a darme un cargo público en tu gobierno, ¿cuál sería? Vamos a ponernos el pie para que él vea que hay un perfil. Bueno, yo diría, señores, aquí nosotros estamos aprovechando este espacio para anunciar el nombramiento... Muchas gracias. ...de mi amigo Joel, que va a empezar mañana mismo a cargo de, óigame, de la televisión en República Dominicana. ¿La televisión? Sí, claro. Una supervisión de todos los programas de televisión, del ministerio. Yo quiero obra pública, Ramfi. ¿Obra pública? Yo quiero... Pero está bien. Señores, Ramfi Trujillo con nosotros en el Late Night, Me Gusta de Noche, hermano. Éxito y espero que todos los planes se den. Seguimos. Seguimos en breve.